La Biblia. Antiguo Testamento. Primer Libro de Reyes. Parte 2 de 3. Capítulos 9 a 17. 1 Reyes 9 1 Y como Salomón hubo acabado la obra de la cara de la casa de Jehová, y la casa real, y todo lo que Salomón quiso hacer, 2 Jehová apareció a Salomón la segunda vez, como le había aparecido en Gabaón. 3 Y díjole Jehová. Yo he oído tu oración y tu ruego, que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. 4 Y si tú anduvieres delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis derechos, 5 Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo. No faltará de ti varón en el trono de Israel. 6 Mas si obstinadamente os apartaréis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardaréis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fueréis y sirviéreis a dioses ajenos, y los adoraréis. 7 Yo cortaré a Israel de sobre la haz de la tierra que les he entregado. Y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y fábula a todos los pueblos. 8 Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pasaré por ella se pasmará, y silbará, y dirá. ¿Por qué ha hecho así Jehová a esta tierra, y a esta casa? 9 Y dirán. ¿Por cuánto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron, y los sirvieron? Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo a que esté mal. 10 Y aconteció al cabo de veinte años, en que Salomón había edificado las dos casas, la casa de Jehová y la casa real, 11, para las cuales Irán rey de tiro, había traído a Salomón madera de cedro y de haya, y cuanto oro él quiso, que el rey Salomón dio a Irán veinte ciudades en tierra de Galilea. 12 Y salió Irán de tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, y no le contentaron. 13 Y dijo. ¿Qué ciudades son estas que me has dado, hermano? Y púsoles por nombre, la tierra de Kabul, hasta hoy. 14 Y había Irán enviado al rey ciento y veinte talentos de oro. 15 Y esta es la razón del tributo que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Jehová, y su casa, y a Millo, y el muro de Jerusalén, y a Asor, y Mejido, y Jezer. 16 Faraón el rey de Egipto había subido y tomado a Jezer, y quemádola, y había muerto los canáneos que habitaban la ciudad, y dádola en don a su hija la mujer de Salomón. 17 Restauró pues Salomón a Jezer, y a la baja Betorón, 18 Yabalat, y a Tamor en tierra del desierto. 19 Asimismo todas las ciudades donde Salomón tenía municiones, y las ciudades de los carros, y las ciudades de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón deseó edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su señorío. 20 A todos los pueblos que quedaron de los amorreos, eteos, cereceos, hebeos, jebuseos, que no fueron de los hijos de Israel. 21 A sus hijos que quedaron en la tierra después de ellos, que los hijos de Israel no pudieron acabar, hizo Salomón que sirviesen con tributo hasta hoy. 22 Mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, o sus príncipes, o sus capitanes, o comandantes de sus carros, o su gente de a caballo. 23 Y los que Salomón había hecho jefes y prepósitos sobre las obras, eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. 24 Y subió la hija de Faraón de la ciudad de David a su casa que Salomón le había edificado. Entonces edificó el hamillo. 25 Y ofrecía a Salomón tres veces cada un año holocaustos y pacíficos sobre el altar que él edificó a Jehová, y quemaba perfumes sobre el que estaba delante de Jehová, después que la casa fue acabada. 26 Hizo también el rey Salomón a Bioseneción Jeber, que es junto a Elate en la ribera del mar Bermejo, en la tierra de Edón. 27 Y envió Iram en ellos a sus siervos, marineros y diestros en la mar, con los siervos de Salomón. 28 Los cuales fueron a Upir, y tomaron de allí oro, 420 talentos, y trajeron lo al rey Salomón. 1 Reyes 10 1 Y oyendo a la reina de Seba la fama de Salomón en el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas. 2 Y vino a Jerusalén con muy grande comitiva, con camellos cargados de especias, y oro en grande abundancia, y piedras preciosas. Y como vino a Salomón, propusole todo lo que en su corazón tenía. 3 Y Salomón le declaró todas sus palabras. Ninguna cosa se le escondió al rey, que no le declarase. 4 Y cuando la reina de Seba vio toda la sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, 5 Asimismo la comida de su mesa, el asiento de sus siervos, el estado y vestidos de los que le servían, sus maestras alas, y sus holocaustos que sacrificaba en la casa de Jehová, quedose enajenada. 6 Y dijo al rey. Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. 7 Mas yo no lo creía, hasta que he venido, y mis ojos han visto, que ni aun la mitad fue lo que se me dijo. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. 8 Bienaventurados tus varones, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría. 9 Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Porque Jehová ha amado siempre a Israel, y te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. 10 Y dio ella al rey 120 talentos de oro, y muy mucha especiería, y piedras preciosas. Nunca vino tan grande copia de especias, como la reina de Seba dio al rey Salomón. 11 La flota de Irán que había traído el oro de Opir, traía también de Opir muy mucha madera de Brasil, y piedras preciosas. 12 Y de la madera de Brasil hizo el rey balaustres para la casa de Jehová, y para las casas reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino tanta madera de Brasil, ni se ha visto hasta hoy. 13 Y el rey Salomón dio a la reina de Seba todo lo que quiso, y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio como de mano del rey Salomón. Y ella se volvió, y se fue a su tierra con sus criados. 14 El peso del oro que Salomón tenía de renta cada un año, era 666 talentos de oro. 15 Sin lo de los mercaderes, y de la contratación de especias, y de todos los reyes de Arabia, y de los principales de la tierra. 16 Hizo también el rey Salomón 200 paveses de oro extendido. 600 ciclos de oro gastó en cada paves. 17 Asimismo 300 escudos de oro extendido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Y puso los el rey en la casa del bosque del Líbano. 18 Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 19 6 gradas tenía el trono, y lo alto de él era redondo por el respaldo. Y de la una parte y de la otra tenía apoyos cerca del asiento, junto a los cuales estaban colocados dos leones. 20 Estaban también doce leones puestos allí sobre las seis gradas, de la una parte y de la otra. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. 21 Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino. No había plata. En tiempo de Salomón no era de estima. 22 Porque el rey tenía la flota que salía a la mar, a Tarsis, con la flota de Irán. Una vez en cada tres años venía la flota de Tarsis, y traía oro, plata, marfil, simios y pavos. 23 Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría. 24 Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, para oír su sabiduría, la cual Dios había puesto en su corazón. 25 Y todos le llevaban cada año sus presentes. Vasos de oro, vasos de plata, vestidos, armas, aromas, caballos y acémilas. 26 Y juntó Salomón carros y gente de a caballo. Y tenía mil cuatrocientos carros, y doce mil jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. 27 Y puso el rey en Jerusalén plata como piedras, y cedros como los cabraígos que están por los campos en abundancia. 28 Y sacaban caballos y lienzos a Salomón de Egipto. Porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. 29 Y venía y salía de Egipto, el carro por seiscientas piezas de plata, y el caballo por ciento y cincuenta. Y así lo sacaban por mano de ellos, todos los reyes de los eteos, y de Siria. 1 Reyes 11 1 Empero el rey Salomón amó, a más de la hija de Faraón, muchas mujeres extranjeras. A las de Moá, a las de Amón, a las de Idumea, a las de Sidón, y a las Eteas. Dos gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel. No entraréis a ellas, ni ellas entrarán a vosotros. Porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. 3 Y tuvo setecientas mujeres reinas, y trescientas concubinas. Y sus mujeres torcieron su corazón. 4 Y ya que Salomón era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su dios, como el corazón de su padre David. 5 Porque Salomón siguió a Astaroth, diosa de los Sidonios, y a Milcom, abominación de los amonitas. 6 E hizo Salomón lo malo en los ojos de Jehová, y no fue cumplidamente tras Jehová como David su padre. 7 Entonces edificó Salomón un alto a Shmos, abominación de Moa, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloch, abominación de los hijos de Amón. 8 Y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban perfumes, y sacrificaban a sus dioses. 9 Y enojóse Jehová contra Salomón, por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová Dios de Israel, que le había aparecido dos veces, 10 Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová. 11 Y dijo Jehová a Salomón. Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé el reino de ti, y lo entregaré a tu siervo. 12 Empero no lo haré en tus días, por amor de David tu padre. Romperé lo de la mano de tu hijo. 13 Sin embargo no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén que yo he elegido. 14 Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, a Hadad, y Dumeo, de la sangre real, el cual estaba en Edom. 15 Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab el general del ejército a enterrar los muertos, y mató a todos los varones de Edom, 16, porque seis meses habitó allí Joab, y todo Israel, hasta que hubo acabado a todo el sexo masculino en Edom. 17 Entonces huyó Hadad, y con él algunos varones y dumeos de los siervos de su padre, y fuese a Egipto. Era entonces Hadad muchacho pequeño. 18 Y levantaronse de Madian, y vinieron a Parán. Y tomando consigo hombres de Parán, vinieronse a Egipto, a Faraón rey de Egipto, el cual le dio casa, y le señaló alimentos, y aún le dio tierra. 19 Y adoa da grande gracia delante de Faraón, el cual le dio por mujer a la hermana de su esposa, a la hermana de la reina Tapnes. 20 Y la hermana de Tapnes le parió a su hijo Genubat, al cual destetó Tapnes dentro de la casa de Faraón. Y estaba Genubat en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. 21 Y oyendo Hadad en Egipto que David había dormido con sus padres, y que era muerto Joab general del ejército, Hadad dijo a Faraón. Déjame ir a mi tierra. 22 Y respondió el Faraón. ¿Por qué? ¿Qué te falta conmigo, que procuras irte a tu tierra? Y él respondió. Nada. Con todo, ruego que que me dejes ir. 23 Despertóle también Dios por adversario a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad de Fer, rey de Soba. 24 Y había juntado gente contra él, y había se hecho capitán de una compañía, cuando David deshizo a los de Soba. Después se fueron a Damasco, y habitaron allí e hicieron el rey en Damasco. 25 Y fue adversario a Israel todos los días de Salomón. Y fue otro mal con el de Hadad, porque aborreció a Israel, y reinó sobre la Siria. 26 Asimismo Jeroboam hijo de Nabat, heprateo de Sereda, siervo de Salomón, su madre se llamaba Serva, mujer viuda, alzó su mano contra el rey. 27 Y la causa por qué éste alzó mano contra el rey, fue ésta. Salomón edificando a Milo, cerró el portillo de la ciudad de David su padre. 28 Y el varón Jeroboam era valiente y esforzado. Y viendo Salomón al mancebo que era hombre activo, encomendóle todo el cargo de la casa de José. 29 Aconteció pues en aquel tiempo, que saliendo Jeroboam de Jerusalén, topóle en el camino el profeta Aías y Lonita. Y él estaba cubierto con una capa nueva. Y estaban ellos dos solos en el campo. 30 Y trabando a Aías de la capa nueva que tenía sobre sí, rompióla en doce pedazos, 31 Y dijo a Jeroboam. Toma para ti los diez pedazos. Porque así dijo Jehová Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti daré diez tribus. 32 Y él tendrá una tribu, por amor de David mi siervo, y por amor de Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. 33 Por cuanto me han dejado, y han adorado hasta Lot Diosa de los Sidonios, y Asmos Dios de Moa, y Amolot Dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos, para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos, y mis derechos, como hizo David su padre. 34 Empero no quitaré nada de su reino de sus manos, sino que lo retendré por caudillo todos los días de su vida, por amor de David mi siervo, al cual yo elegí, y él guardó mis mandamientos y mis estatutos. 35 Yo quitaré el reino de la mano de su hijo, y darélo a ti, las diez tribus. 36 Y a su hijo daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me elegí para poner en ella mi nombre. 37 Yo pues te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que desearé tu alma, y serás rey sobre Israel. 38 Y será que, si prestarés oído a todas las cosas que te mandaré, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo seré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. 39 Y yo afligiré la simiente de David a causa de esto, mas no para siempre. 40 Procuró por tanto Salomón de matar a Jeroboam, pero levantándose Jeroboam, huyó a Egipto, así sal rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. 41 Lo demás de los hechos de Salomón, y todas las cosas que hizo, y su sabiduría, no están escritas en el libro de los hechos de Salomón. 42 Y los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel, fueron 40 años. 43 Y dueñó Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David. Y reinó en su lugar Roboam su hijo. 1 Reyes 12 1 Y fue Roboam a Sitchin. Porque todo Israel había venido a Sitchin para hacerlo rey. 2 Y aconteció, que como lo oyó Jeroboam hijo de Nabat, que estaba en Egipto, porque había huido de delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto. 3 enviaron y llamaronle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam, diciendo. 4 Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora tú disminuye algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. 5 Y él les dijo. Y 2, y de aquí a tres días volved a mí. Y el pueblo se fue. 6 Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo. ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? 7 Y ellos le hablaron, diciendo. Si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y lo sirvieres, y respondiéndole buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. 8 Masel, dejado el consejo de los viejos que ellos le habían dado, tomó consejo con los mancebos que se habían criado con él, y estaban delante de él. 9 Y díjoles. ¿Cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo, que me ha hablado, diciendo. ¿Disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? 10 Entonces los mancebos que se habían criado con él, le respondieron, diciendo. Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo. Mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. 11 Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. 12 Y al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam. Según el rey lo había mandado, diciendo. Volved a mí al tercer día. 13 Y el rey respondió al pueblo duramente, dejado el consejo de los ancianos que ellos le habían dado. 14 Y hablóles conforme al consejo de los mancebos, diciendo. Mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os hirió con azotes, mas yo os heriré con escorpiones. 15 Y no oyó el rey al pueblo. Porque era ordenación de Jehová, para confirmar su palabra, que Jehová había hablado por medio de y a Silonita a Jeroboam hijo de Nabat. 16 Y cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, respondióle estas palabras, diciendo. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isai. Israel, a tus estancias. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus estancias. 17 Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos. Pero apedreole todo Israel, y murió. Entonces el rey Roboam se esforzó a subir en un carro, y huir a Jerusalén. 19 Y así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. 20 Y aconteció, que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron y llamaronle a la congregación, e hicieron el rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. 21 Y como Roboam vino a Jerusalén, juntó toda la casa de Judá y la tribu de Benjamín, 180.000 hombres escogidos de guerra, para hacer guerra a la casa de Israel, y reducir el reino a Roboam hijo de Salomón. 22 Mas fue palabra de Jehová a Semeías varón de Dios, diciendo. 23 Habla a Roboam hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo. 24 Así ha dicho Jehová. No vayáis, ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa. Porque este negocio yo lo he hecho. Y ellos oyeron la palabra de Dios, y volviéronse, y fuéronse, conforme a la palabra de Jehová. 25 Y reedificó Jeroboam a Sijm en el monte de Epraim, y habitó en ella. Y saliendo de allí, reedificó a Penuel. 26 Y dijo Jeroboam en su corazón. Ahora se volverá el reino a la casa de David. 27 Si este pueblo subiera a sacrificar a la casa de Jehová en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se convertirá a su señor Roboam rey de Judá, y me matarán a mí, y se tornarán a Roboam rey de Judá. 28 Y habido consejo, hizo el rey dos becerros de oro, y dijo al pueblo. Harto habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. 29 Y puso el uno en Betel, y el otro puso en Dan. 30 Y esto fue ocasión de pecado. Porque el pueblo iba a adorar delante del uno, hasta Dan. 31 Hizo también casa de altos, e hizo sacerdotes de la clase del pueblo, que no eran de los hijos de Levi. 32 Entonces instituyó Jeroboam solemnidad en el mes octavo, a los quince del mes, conforme a la solemnidad que se celebraba en Judá. Y sacrificó sobre altar. Así hizo en Betel, sacrificando a los becerros que había hecho. Ordenó también en Betel sacerdotes de los altos que él había fabricado. 33 Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel, a los quince del mes octavo, el mes que él había inventado de su corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel, y subió al altar para quemar perfumes. 1 Reyes 13 1 Y aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam al altar para quemar perfumes, 2 Él clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo. Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo, llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los altos que queman sobre ti perfumes. Y sobre ti quemarán huesos de hombres. 3 Y aquel mismo día dio una señal, diciendo. Esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza que sobre él está se derramará. 4 Y como el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, que había aclamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo. Prendele. Mas la mano que había extendido contra él, se le secó, que no la pudo tornar así. 5 Y el altar se rompió, y derramóse la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. 6 Entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios. Te pido que ruegues a la faz de Jehová tu Dios, y ora por mí, que mi mano me sea restituida. Y el varón de Dios oró a la faz de Jehová, y la mano del rey se le recuperó y tornóse como antes. 7 Y el rey dijo al varón de Dios. Ven conmigo a casa, y comerás, y yo te daré un presente. 8 Mas el varón de Dios dijo al rey. Si me dieses la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan ni bebería agua en este lugar. 9 Porque así me está mandado por palabra de Jehová, diciendo. No comas pan, ni bebas agua, ni vuelvas por el camino que fueres. 10 Fuese pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. 11 Moraba a la sazón en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo, y contóle todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Contáronle también a su padre las palabras que había hablado al rey. 12 Y su padre les dijo. ¿Por qué camino fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde se había tornado el varón de Dios, que había venido de Judá. 13 Y él dijo a sus hijos. 14 Enalvadadme el asno. Y ellos le enalvadaron el asno, y subió en él. 14 Yendo tras el varón de Dios, hallóle que estaba sentado debajo de un alcornoque. Y díjole. ¿Eres tú el varón de Dios que viniste de Judá? Y él dijo. Yo soy. 15 Díjole entonces. Ven conmigo a casa, y come del pan. 16 Más él respondió. No podré volver contigo, ni iré contigo. Ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar. 17 Porque por palabra de Dios me ha sido dicho. No comas pan ni bebas agua allí, ni vuelvas por el camino que fueres. 18 Y el otro le dijo. Yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo. Vuelvele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Empero mintióle. 19 Entonces volvió con él, y comió del pan en su casa, y bebió del agua. 20 Y aconteció que, estando ellos a la mesa, fue palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver. 21 Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo. Así dijo Jehová. Por cuanto has sido rebelde al dicho de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, 22 Si no que volviste, y comiste del pan y bebiste del agua en el lugar donde Jehová te había dicho no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. 23 Y como hubo comido del pan y bebido, el profeta que le había hecho volverle en al bardo un asno. 24 Y yéndose, topóle un león en el camino, y matóle. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno estaba junto a él, y el león también estaba junto al cuerpo. 25 Y y aquí unos que pasaban, y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron, y dijeronlo en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. 26 Y oyéndolo el profeta que le había vuelto del camino, dijo. El varón de Dios es, que fue rebelde al dicho de Jehová. Por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y muerto, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. 27 Y habló a sus hijos, y díjoles. Enalbardadme un asno. Y ellos se lo enalbardaron. 28 Y él fue, y halló su cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo, ni dañado al asno. 29 Y tomando el profeta el cuerpo del varón de Dios, púsolo sobre el asno, y llevóselo. Y el profeta viejo vino a la ciudad, para endecharle y enterrarle. 30 Y puso su cuerpo en su sepulcro. Y endecharonle, diciendo. Ay, hermano mío. 31 Y después que le hubieron enterrado, habló a sus hijos, diciendo. Cuando yo muriere, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. 32 Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel, y contra todas las casas de los altos que están en las ciudades de Samaría. 33 Después de esto no se tornó Jeroboam de su mal camino. Antes volvió a ser sacerdotes de los altos de la clase del pueblo, y quien quería se consagraba, y era de los sacerdotes de los altos. 34 Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam. Por lo cual fue cortada era ira de sobre la haz de la tierra. 1 Reyes 14 1 En aquel tiempo habías hijo de Jeroboam cayó enfermo, 2 Y dijo Jeroboam a su mujer. Levántate ahora, disfrazate, porque no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam, y veasilo. Que allá está a ellas profeta, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. 3 Y toma en tu mano diez panes, y turrones, y una botija de miel, y ve a él. Que te declaro lo que ha de ser de este mozo. 4 Y la mujer de Jeroboam hizo lo así. Y levantóse, y fue a Silo, y vino a casa de Aías. Y no podía ya ver a Aías, que sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. 5 Mas Jehová había dicho a Aías. He aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le has de responder. Pues será que cuando ella viniere, vendrá disimulada. 6 Y como Aías oyó el sonido de sus pies cuando entraba por la puerta, dijo. Entra, mujer de Jeroboam. ¿Por qué te finges otra? Pero yo soy enviado a ti con revelación dura. 7 Ve, y di a Jeroboam. Así dijo Jehová Dios de Israel. 8 Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo, y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, 8 y rompí el reino de la casa de David, y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo derecho delante de mis ojos. 9 Antes hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti. Que fuiste y te hiciste dioses ajenos y de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. 10 Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y yo talaré de Jeroboam todo meante a la pared, así el guardado como el desamparado en Israel. Y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, como es barrido el estiércol, hasta que sea acabada. 11 El que muriere de los de Jeroboam en la ciudad, le comerán los perros. Y el que muriere en el campo, comerlo han las aves del cielo. Porque Jehová lo ha dicho. 12 Y tú levántate, y vete a tu casa. Que en entrando tu pie en la ciudad, morirá el mozo. 13 Y todo Israel lo endechará, y le enterrarán. Porque sólo el de los de Jeroboam entrará en sepultura. Por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena de Jehová Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. 14 Y Jehová se levantará un rey sobre Israel, el cual talará la casa de Jeroboam en este día. ¿Y qué, si ahora? 15 Y Jehová sacudirá a Israel, al modo que la caña se agita en las aguas. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y esparcirá los de la otra parte del río, por cuanto han hecho sus bosques, enojando a Jehová. 16 Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó, y ha hecho pecar a Israel. 17 Entonces la mujer de Jeroboam se levantó, y se fue, y vino a Tirsa. Y entrando ella por el umbral de la casa, el mozo murió. 18 Y enterraronlo, y endechólo todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, que él había hablado por mano de su siervo a ellas profeta. 1 Y 19 Los otros hechos de Jeroboam, qué guerras hizo, y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. 20 El tiempo que reinó Jeroboam fueron 22 años. Y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab su hijo. 21 Y Roboam hijo de Salomón reinó en Judá. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. El nombre de su madre fue Nahama, Amonita. 22 Y Judá hizo lo malo en los ojos de Jehová, y enojaronle más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. 23 Porque ellos también se edificaron altos, estatuas, y bosques, en todo collado alto, y debajo de todo árbol frondoso. 24 Y hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las gentes que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. 25 Al quinto año del rey Roboam subió Sisa el rey de Egipto contra Jerusalén. 26 Y tomó los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, y saqueólo todo. Llevose también todos los escudos de oro que Salomón había hecho. 27 Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de metal, y diólos en manos de los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. 28 Y cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban. Y poníanlos después en la cámara de los de la guardia. 29 Lo demás de los hechos de Roboam, y todas las cosas que hizo, no están escritas en las crónicas de los reyes de Judá. 30 Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días. 31 Y duemió Roboam con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Nahama, Amonita. Y reinó en su lugar Abiam su hijo. 1 Reyes 15 1 En el año 18 del rey Jeroboam hijo de Nabat, Abiam comenzó a reinar sobre Judá. 2 Reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Marach, hija de Abisalom. 3 Y anduvo en todos los pecados de su padre, que había este hecho antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. 4 Más por amor de David, diole Jehová su Dios lámpara en Jerusalén, levantándole a su hijo después de él, y sosteniendo a Jerusalén. 5 Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida, excepto el negocio de Uriah Eteo. 6 Y hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos los días de su vida. 7 Lo demás de los hechos de Abiam, y todas las cosas que hizo, no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y hubo guerra entre Abiam y Jeroboam. 8 Y dueñó Abiam con sus padres, y sepultáronlo en la ciudad de David. Y reinó Asa su hijo en su lugar. 9 En el año 20 de Jeroboam rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá. 10 Y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mahach, hija de Abisalom. 11 Y Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. 12 Porque quitó los sodomitas de la tierra, y quitó todas las suciedades que sus padres habían hecho. 13 Y también privó a su madre Mahach de ser princesa, porque había hecho un ídolo en un bosque. Además deshizo Asa el ídolo de su madre, y quemólo junto al torrente de Cedrón. 14 Empero los altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto para con Jehová toda su vida. 15 También metió en la casa de Jehová lo que su padre había dedicado, y lo que él dedicó. Oro, y plata, y vasos. 16 Y hubo guerra entre Asa y Baasa rey de Israel, todo el tiempo de ambos. 17 Y subió Baasa rey de Israel contra Judá, y edificó a Rama, para no dejar salir ni entrar a ninguno de Asa, rey de Judá. 18 Entonces tomando Asa toda la plata y oro que había quedado en los tesoros de la casa de Jehová, y los tesoros de la casa real, entrególos en las manos de sus siervos, y enviólos el rey Asa de Ben-Hadad, hijo de Tabrimón, hijo de Cion, rey de Siria, el cual residía en Damasco, diciendo. 19 Alianza hay entre mí y ti, y entre mi padre y el tuyo. He aquí yo te envío un presente de plata y oro. Ve, y rompe tu alianza con Baasa rey de Israel, para que me deje. 20 Y Ben-Hadad consintió con el rey Asa, y envió los príncipes de los ejércitos que tenía contra las ciudades de Israel, e hirió a Arion, y a Adán, y a Abel Bet-Mahach, y a toda Cinerot, con toda la tierra de Nectalí. 21 Y oyendo esto Baasa, dejó de edificar a Rama, y estuvo sentirse. 22 Entonces el rey Asa convocó a todo Judá, sin exceptuar ninguno. Y quitaron de Rama la piedra y la madera con que Baasa edificaba, y edificó el rey Asa con ello a Gaba de Benjamín, y a Mizpah. 23 Lo demás de todos los hechos de Asa, y toda su fortaleza, y todas las cosas que hizo, y las ciudades que edificó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Mas en el tiempo de su vejez enfermó de sus pies. 24 Y durmió Asa con sus padres, y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David su padre. Y reinó en su lugar Josapat su hijo. 25 Y Nadab, hijo de Jeroboam, comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa rey de Judá. Y reinó sobre Israel dos años. 26 E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, y en sus pecados con que hizo pecar a Israel. 27 Y Baasa hijo de Ahía, el cual era de la casa de Isachor, hizo conspiración contra él. E hirió lo Baasa en Jibetón, que era de los filisteos. Porque Nadab y todo Israel tenían cercado a Jibetón. 28 Matólo pues Baasa en el tercer año de Asa rey de Judá, y reinó en lugar suyo. 29 Y como él vino al reino, hirió toda la casa de Jeroboam, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerlo, conforme a la palabra de Jehová que él habló por su siervo a ella Silonita. 30 Por los pecados de Jeroboam que él había cometido, y con los cuales hizo pecar a Israel. Y por su provocación con que provocó enojo a Jehová Dios de Israel. 31 Lo demás de los hechos de Nadab, y todas las cosas que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? 32 Y hubo guerra entre Asa y Baasa rey de Israel, todo el tiempo de ambos. 33 En el tercer año de Asa rey de Judá, comenzó a reinar Baasa hijo de Ahía sobre todo Israel en Tirsa. Y reinó 24 años. 34 Hizo lo malo a los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. 1 Reyes 16 1 Y fue palabra de Jehová a Jehoví hijo de Anán y contra Baasa, diciendo. 2 Pues que yo te levanté del polvo, y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y tú has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con sus pecados. 3 He aquí yo barreré la posteridad de Baasa, y la posteridad de su casa. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam hijo de Nabat. 4 El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, le comerán los perros. Y el que de él fuere muerto en el campo, comerlo han las aves del cielo. 5 Lo demás de los hechos de Baasa, y las cosas que hizo, y su fortaleza, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? 6 Y dueñó Baasa con sus padres, y fue sepultado en Tirsa. Y reinó en su lugar él a su hijo. 7 Empero la palabra de Jehová por mano de Jehu profeta, hijo de Anani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo a los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam. ¿Y por qué lo había herido? 8 En el año 26 de Asa rey de Judá, comenzó a reinar el a hijo de Baasa sobre Israel en Tirsa. Y reinó dos años. 9 Hizo conjuración contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa su mayordomo en Tirsa, 10 vino Zimri, y lo hirió y mató, en el año 27 de Asa rey de Judá. Y reinó en lugar suyo. 11 Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, hirió toda la casa de Baasa, sin dejar en ella meante a la pared, ni sus parientes ni amigos. 12 Así rayó Zimri toda la casa de Baasa, conforme a la palabra de Jehová, que había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehu. 13 Por todos los pecados de Baasa, y los pecados de él a su hijo, con que ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo a Jehová Dios de Israel con sus vanidades. 14 Los demás hechos de Ela, y todas las cosas que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? 15 En el año 27 de Asa rey de Judá, comenzó a reinar Zimri, y reinó siete días en Tirsa. Y el pueblo había asentado campo sobre Jibetón, ciudad de los filisteos. 16 Y el pueblo que estaba en el campo oyó decir, Zimri ha hecho conjuración, y ha muerto al rey. Entonces todo Israel levantó el mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo. 17 Y subió Omri de Jibetón, y con él todo Israel, y cercaron a Tirsa. 18 Más viendo Zimri tomada la ciudad, metióse en el palacio de la casa real, y pegó fuego a la casa consigo. Así murió. 19 Por sus pecados que él había cometido, haciéndolo mal o a los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. 20 Los demás hechos de Zimri, y su conspiración que formó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. 21 Entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni hijo de Jinet, para hacerlo rey. Y la otra mitad seguía a Omri. 22 Más el pueblo que seguía a Omri, pudo más que el que seguía a Tibni hijo de Jinet. Y Tibni murió, y Omri fue rey. 23 En el año 31 de Asa rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel, y reinó doce años. En Tirsa reinó seis años. 24 Y compró el de Semer el monte de Samaría por dos talentos de plata, y edificó en el monte. Y llamó el nombre de la ciudad que edificó, Samaría, del nombre de Semer, señor que fue de aquel monte. 25 Y Omri hizo lo malo a los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían sido antes de él. 26 Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam hijo de Nabat, y en su pecado con que hizo pecar a Israel, provocando a ir a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. 27 Lo demás de los hechos de Omri, y todas las cosas que hizo, y sus valentías que ejecutó, no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. 28 Y Omri duemió con sus padres, y fue sepultado en Samaría. Y reinó en lugar suyo a su hijo. 29 Y comenzó a reinar a su hijo de Omri sobre Israel el año 38 de Asa rey de Judá. 30 Y reinó a su hijo de Omri sobre Israel en Samaría 22 años. Y a su hijo de Omri hizo lo malo a los ojos de Jehová sobre todos los que fueron antes de él. 31 Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel hija de Etbaal rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró. 32 Se hizo altar a Baal, en el templo de Baal que él edificó en Samaría. 33 Hizo también a Chub un bosque. Y añadió a Chub haciendo provocar a ira a Jehová Dios de Israel, más que todos los reyes de Israel que antes de él habían sido. 34 En su tiempo y el de Betel reedificó a Jericó. En Abidán su primogénito echó el cimiento, y en Segub su hijo postrero puso sus puertas. Conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Josué hijo de Nun. 1 Reyes 17 1 Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galá, dijo a Chub. Vive Jehová Dios de Israel, delante del cual estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 2 Y fue a él palabra de Jehová, diciendo. 3 Apártete de aquí, y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Cherit, que está delante del Jordán. 4 Y beberás del arroyo. Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. 5 Y él fue, e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y asentó junto al arroyo de Cherit, que está antes del Jordán. 6 Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne a la tarde. 7 Y bebía del arroyo. Siete pasados algunos días, secóse el arroyo. Porque no había llovido sobre la tierra. 8 Y fue a él palabra de Jehová, diciendo. 9 9 Levántate, vete a Sharepta de Sidón, y allí morarás. He aquí yo he mandado allí a una mujer viuda que te sustente. 10 Entonces él se levantó, y se fue a Sharepta. Y como llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí cogiendo ser hojas. Y él la llamó, y díjole. Ruego te que me traigas una poca de agua en un vaso, para que beba. 11 Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, y díjole. Ruego te que me traigas también un bocado de pan en tu mano. 12 Y ella respondió. Vive Jehová Dios tuyo, que no tengo pan cocido. Que solamente un puñado de harina tengo en la tinaja, y un poco de aceite en una botija. Y ahora cogía dos herhojas, para entrarme y aderezarlo para mí y para mi hijo, y que lo comamos, y nos muramos. 13 Y Elías le dijo. No hayas temor. Ve, haz como has dicho. Empero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza, y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. 14 Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. La tinaja de la harina no escaseará, ni se disminuirá la botija del aceite, hasta aquel día que Jehová dará lluvia sobre la haz de la tierra. 15 Entonces ella fue, e hizo como le dijo Elías. Y comió él, y ella y su casa, muchos días. 16 Y la tinaja de la harina no escaseó, ni menguó la botija del aceite, conforme a la palabra de Jehová que había dicho por Elías. 17 Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave, que no quedó en el resuello. 18 Y ella dijo a Elías. ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer en memoria mis iniquidades, y para hacerme morir mi hijo. 19 Y él le dijo. Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo, y llegó a la cámara donde él estaba, y puso le sobre su cama. 20 Y clamando a Jehová, dijo. Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa yo estoy hospedado has afligido, matándole su hijo. 21 Y mi Dios es sobre el niño tres veces, y clamó a Jehová, y dijo. Jehová Dios mío, ruego que vuelva el alma de este niño a sus entrañas. 22 Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a sus entrañas, y revivió. 23 Tomando luego Elías al niño, trajolo de la cámara a la casa, y diólo a su madre, y díjole Elías. Mira, tu hijo vive. 24 Entonces la mujer dijo a Elías. Ahora conozco que tú eres varón de Dios, y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Texto generado por. Textos en español.